Usted, el pasado 17 de octubre, me dejó de tarea buscar cuántas ocasiones en los informes anteriores de sexenios se había pronunciado la palabra austeridad. Comentarle, presidente, ya le mandé la información a Jesús Milatarea, en 24 años de los gobiernos neoliberales, con Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se hicieron alusión a la palabra austeridad únicamente en 40 ocasiones durante sus informes de gobierno. Ernesto Zedillo solamente en dos ocasiones en esos seis años de sus informes se hizo. Vicente Fox también solamente dos. Cabe resaltar, presidente, que el doctor Zedillo, pues nada más cita dos veces la palabra austeridad cuando él da el tema de fobaproba, cuando se da la crisis económica y únicamente utiliza dos veces la palabra austeridad en sus discursos de informe de gobierno. Reitero, Vicente Fox solamente en dos ocasiones, Felipe Calderón y Nojosa en tres y Enrique Peña Nieto en tres ocasiones, aquí está la tarea y si gusta ya se la compartí a Jesús Ramírez Cuevas.